No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. No lo puse para que vaya con mi novio. Gracias. 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 Es mi ciudad. Me muevo. Sí. Gracias. Sí. 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 Sí, lo puse a ver. Porque le dije que estábamos pronto a comenzar. Sí. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Le pedimos hacer silencio. En dentro de unos minutos vamos a comenzar la celebración eucarística. Iniciemos con la munición del Tral. ¡Gracias! Buenos días, hermanos. Hoy nos reunimos como comunidad cristiana en esta iglesia y catedral para celebrar la misa de graduación de la clase Fiorelli del Colegio Dios Santo Santiago Apóstol. Hoy la iglesia celebra el Inmaculado Corazón de María. Ella, como madre de Dios y madre nuestra, nos guía y nos unida. Intercede por nosotros para que podamos seguir creciendo en el camino que nos lleva al cielo. Damos gracias a Dios por nuestra institución educativa, sus maestros y empleados, por nuestra clase de odama y ponemos en manos de Dios todos nuestros colegios. Puesta de pie, le damos a Padre Hito Rodríguez, nuestro director espiritual, que canto en trato. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar. Madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor, y hay en mi corazón, hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar. Mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Con el Espíritu. Muy buenos días a todos. Buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a toda la facultad, empleados, padres del Colegio de Diosesano Santiago Apóstol, pero muy en especial a la clase graduanda Yorenis, quienes hoy celebran su graduación, a quienes le damos un fuerte aplauso. También saludamos con mucha alegría a todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, de Facebook y de YouTube, personas, familiares, amigos del Colegio y de nuestros graduandos, que, por la situación que estamos viviendo de la pandemia, nos pueden acompañar, pero, a través de la maravillosa tecnología, se unen a nosotras para esta gran celebración. Como decíamos en la misión de entrada, hoy la Iglesia celebra el Inmaculado Corazón de María, Madre de Dios y Madre Nuestra, cuyos sentimientos ciertamente nos ayudan y nos estimulan a seguir adelante. Ofrecemos esta celebración eucarística por todas nuestras infecciones y muy en especial por nuestros graduandos, por la clase Yorenis del Colegio de Diosesano Santiago Apóstol, que hoy culminan esta etapa de formación escolar para iniciar su formación universitaria. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueve el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 textura del libro del profeta Isaías la descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos todos los que los vean reconocerán que son la estirpe bendecida del Señor yo descubro la alegría en el Señor mi alma se regocija en mi Dios porque Él me vistió con las venturas de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia con un esposo que se ajusta a la diadema y con una esposa que se adorna con sus joyas porque así como la tierra da sus brotes y en jardín hace germinar los sembrados así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones Palabra de Dios Palabra de Dios mi corazón se regocija en el Señor mi salvador mi corazón se regocija en el Señor mi salvador mi corazón se regocija en el Señor tengo la frente erguida gracias a mi Dios mi boca se ríe de mis enemigos porque tu salvación me ha llenado de alegría mi corazón se regocija en el Señor mi salvador el arco de los crealientes se ha quebrado y los vacilantes se ciñan de vigor los satisfechos se contratan por un pedazo de pan y los hambrientos dejan de fatigarse la mujer estéril da a luz siete veces y la madre de muchos hijos se machita mi corazón se regocija en el Señor mi salvador el Señor de la muerte y la vida hunde en el abismo y la levanta de él el Señor de la pobreza y la riqueza humilla y también ardece mi corazón se regocija en el Señor mi salvador el levanta del polvo al desparido y alza al pobre de la miseria para hacerlos sentar con los príncipes y darles herencia al trono de gloria mi corazón se regocija en el Señor mi salvador te rogamos hoyos por la iglesia para que siempre pueda hacer luz en medio de las inyeblas y dan nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio en el cielo todos cantan aleluya yo también quiero cantar en el cielo todos cantan aleluya yo también quiero cantar aleluya yo también quiero cantar aleluya yo también quiero cantar el Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pasto cuando el niño cumplió doce años subieron como de costumbre y acababa acabada la fiesta María y José regresaron pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta creyendo que estaba en la caravana caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos como no lo encontraron volvieron a Jerusalén en busca de él al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley escuchándolos y haciéndole preguntas y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas al verlo sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo hijo mío ¿por qué nos has hecho esto? piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados Jesús les respondió ¿por qué me buscaban? ¿no sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? ellos no entendieron lo que les decía él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos su madre conservaba estas cosas en su corazón palabra del señor gloria a mi señor Jesús pueden sentarse un momento hermano para unas breves palabras la descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones así empezaba la primera lectura de la liturgia de la palabra del día de hoy que estaba tomada del libro del profeta Isaías como se hacía en años anteriores por más de 40 años hoy nos reunimos en este histórico templo de Fajardo la catedral Santiago Apóstol para celebrar la misa y actos de graduación de la última clase graduanda de este colegio es un día de sentimientos encontrados como muchos de nosotros sabemos sin embargo hoy nos reunimos alrededor del altar del señor con un corazón agradecido por los frutos que el colegio diocesano Santiago Apóstol ha dado para nuestro pueblo y para nuestro país por más de 70 años hoy nos reunimos y damos gracias a Dios por este grupo de jóvenes quienes culminan su formación escolar y se encaminan hacia su formación universitaria descendientes como nos decía esa primera lectura del profeta Isaías y futuros egresados del colegio diocesano Santiago Apóstol a quienes también se les reconocerá entre las naciones ustedes queridos jóvenes deben llevar tatuado en su corazón esas enseñanzas impartidas a lo largo de estos años las experiencias vividas la formación y sobre todo el nombre de esta institución ustedes con su ejemplo mantendrán vivo el nombre de esta gloriosa institución en cada uno de sus pasos académicos universitarios y profesionales nos decía el profeta Isaías en la primera lectura que así como la piedra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones han sido muchos años en la institución algunos más que otros cada uno de sus maestros de los empleados facultados de esta institución ha sembrado en ustedes la semilla y ahora es el momento de empezar a germinar para poder dar frutos profesionales y de bien frutos de justicia y de paz de gracia y de verdad para toda la humanidad muchas veces decimos que la juventud es el futuro pero el Papa Francisco nos recuerda a nosotros que la juventud es el ahora de Dios ustedes son el ahora de Dios y ahora es el momento de agarrarnos de él y con su ayuda emprender el camino hacia la verdad y la justicia no podemos dejar atrás aquella por quien celebramos en la memoria de hoy la Virgen María cuya celebración del Inmaculado Corazón celebramos hoy en el Evangelio de San Lucas que escuchábamos hace unos minutos escuchamos el texto del niño Jesús perdido y hallado en el templo y probablemente alguno de estos jóvenes cuyos padres están aquí presentes alguno de ellos se habrá perdido porque sabemos que los niños son muy traviesos en su infancia se habrán perdido incluso hasta dentro de su casa posiblemente y todos sabemos la angustia que eso puede causar pues imaginémonos la angustia de la Virgen María cuando se perdió su hijo por tres días tres días en medio de una fiesta que se estaba celebrando y no lo encontraba tres días que él estuvo enseñando en medio de los doctores de la ley allí fue que lo encontraba en el templo y todos los que allí estaban junto a él estaban atirados por su conocimiento lo escuchaban le hacían preguntas sus padres María y José estaban angustiados pero el niño Jesús les dijo la siguiente pregunta ¿no sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? hoy celebramos ese camino que ustedes están ya por emprender para responder a lo que Dios quiere de ustedes para responder a su vocación al llamado que les hace Dios en su vida probablemente como pasó con Jesús se perderán unos días más que otros con los trabajos que entregar los estudios que hay que realizar entre otras cosas también de la vida universitaria pero Jesús no olvidó su misión de ser redentor tampoco ustedes olviden su misión el llamado que el Señor deposita en ustedes para hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien como decía el Beato Carlos Manuel nunca olviden queridos estudiantes responder a lo que Dios quiere de ustedes pero sobre todo ser santos la Virgen María como madre protectora les acompañará que Dios nos ponemos de pie oremos y presentemos al Señor nuestras intenciones y necesidades confiando que Él como Padre providente nos concederá lo que le pedimos a cada petición vamos a responder te rogamos hoy por la Iglesia para que siempre pueda hacer luz en medio de las tinieblas y dar a conocer el nombre de Cristo hasta los confines de la tierra roguemos al Señor que rogamos hoy por todos los gobernantes para que en este tiempo difícil que vive la humanidad puedan tomar las mejores decisiones para los pueblos roguemos al Señor que rogamos hoy por la clase graduanda de Orenes del Colegio de Dios Están Santiago Acóstico para que formados en un ambiente cristiano y después puedan cumplir con el llamado de Dios en su vida roguemos al Señor que rogamos hoy por todos aquellos que pasan necesidades para que con nuestra ayuda puedan salir adelante roguemos al Señor que rogamos hoy por el Colegio de Dios y San Santiago Apóstol por todas sus facultades empleados y egresados para que mantenga sea vivo el nombre y la gloria de esta institución y sea ejemplo donde quiera que vayan roguemos al Señor que rogamos hoy escucha Señor nuestras peticiones tú conoces nuestro corazón y nuestras necesidades realízalas por Jesucristo nuestro Señor Amén nos sentamos y nos preparamos para la liturgia eucarística con el ofertor un niño se te acercó aquella tarde sus cinco panes te dio para ayudarte los dos hicieron que ya no hubiera hambre los dos hicieron que ya no hubiera hambre la tierra el aire y el sol son un regalo y mil estrellas de luz sembró tu mano el hombre pone su amor y su trabajo el hombre pone su amor y su trabajo también yo quiero poner sobre tu mesa mi mis cinco panes pesó una promesa de la eternidad todo mi amor y mi pobreza de la eternidad todo mi amor y mi pobreza un niño se te acercó aquella tarde su cinco panes te dio para ayudarte los dos los dos hicieron que ya no hubiera hambre los dos hicieron que ya no hubiera hambre oremos oremos hermanos para que este sacrificio que de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso escucha señor la oración de tu pueblo y acepta nuestras ofrendas para que por intercesión de la Santísima Virgen María Madre de tu Hijo sea rendido todo deseo y escuchada toda petición por Jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón nos tenemos que mandar a su señor demos gracias al señor nuestro Dios y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación señor Padre Santo reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen María porque tú realizaste grandes cosas en el mundo y diste pruebas de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de tu servidora y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación Jesucristo tu hijo y nuestro señor por ir adorando grandeza a todos los ángeles que se alegran en tu presencia permítelos unirnos a sus voces cantando con el mismo entusiasmo diciendo santo 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 es el señor Dios de los tres llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria os salen en el cielo bendito es que viene en nombre del señor os salen en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la presión del espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo en nuestro ser el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptaba tomó pan dándote gracias lo partí y lo di a sus discípulos diciendo tomen coma todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabó la cena con el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y leván todos de él porque este es el cáliz en sangre sangre de la alianza nueva eterna que será declarada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro administrador apóstolico Monseñor Eusebio y nuestro bispo electo Monseñor Luis Francisco y todos los factores que cuidan de tu pueblo llevarán su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su cajísimo esposo San José los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda la gloria por los siglos y los siglos Amén lleno de alegría por ser Hijo de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la nación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que el lado con tu misericordia vivamos siempre vivos de este pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder la gloria es el reino Señor Jesucristo de siempre de siempre con ustedes por la situación que vivimos no podemos darme salud de paz pero si hacemos un sí que la paz de Dios te contamos por Dios el reino que quita el pecado del mundo te limpiará nosotros por Dios que quita el pecado del mundo te limpiará nosotros por Dios que quita el pecado del mundo Amén. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. La distribución de la Sagrada Comunión se recibirá en la mano, poniendo las manos una sobre otra, haciendo una cruz. Vamos a tener una estación aquí al frente, a los que estén preparados para comunicar, pueden ir pasando banco por banco, ¿verdad? Y haciendo una sola fila en el centro. Si hay alguien para que haga una situación particular de salud, no puede caminar. Una vez en la ortografía, llegue a su acción. Mientras tanto, permanece en el centro. Amén. 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 Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la Bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. por Jesucristo nuestro Señor una vez finalizada la misa con la bendición vamos entonces a prepararnos para iniciar los actos de graduación la clase graduanda puede pasar nuevamente por el salón parroquial aquí tenemos un refrigerio para que puedan refrescarse antes y vestirse antes de la graduación le voy a pedir luego en el interín a algunos barones que no de la clase graduanda, de los aquí presentes que nos puedan ayudar con unas visitas que hay que mover para la segunda el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda a sus ustedes y permanezca para siempre podemos continuar en paz mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María ven con nosotros a caminar Santa María ven con nosotros a caminar Santa María Santa María ven con nosotros a caminar Santa María Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Gracias. 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 Jesús o no? Sí, Jesús. 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 ¿Aquí va a leerlo de estudiantes, entonces allá todo no hay que parar? ¿El de dónde? Allí. No, acá. Allí es más que para la palabra. Perfecto. Acá. ¿Por qué entonces está bien? ¿Por qué tengo que estar con la disposición? Sí, yo creo que soy la mejor gallena. Sí, para que ya lo he cojado, pero no. Sí, para que no se vayan, para que no se vayan. ¿Las banderas? ¿Están atrás de las banderas? Ah, mira. Estoy pasando aquí las banderas. ¿L gusta? Lo 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 hicieron. ¿Dónde está? ¿Las banderas de maras? ¿Las banderasระredotes? ¿Las banderas notes? Gracias. 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 Buenos días. Sé que hace mucho frío, ¿verdad? Gracias a muchos, Miguel. Ya estamos casi por comenzar. Ya los muchachos van a empezar a venir, así que si hay alguien afuero, déjame ver. Vaya adentrándose. Estamos en los comentarios. Recuerden, si tienen alguna familia de los pendientes, se va a seguir transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook, Catedral de Santiago.com, página oficial. Y ya en la tarde, una vez se termina con la transmisión, también se va a subir a la página de YouTube, tanto la grabación de la misa, como la de la grabación. El YouTube es... Catedral Santiago Aposto. Catedral Santiago Aposto. Ese es el nombre de YouTube. Y de verdad, venos regalar un like, que estamos esperando llegar a la página de YouTube, para poder estar transmitiendo en vivo por YouTube. Así que nada, nos vamos preparando, que ya los chicos están por ahí. Y ya están por ahí. Y es porque ya la de las canciones. ¿Qué le hacen eso? Escobar, ¿tu celular? ¿Puedo hablar? Fíjate Uy Está mal fuera Ya, ya, ya Ya casi, casi Y ahí ya está Yo me llego y hablo con un compañero que voy a hacer la montaña Porque no sé que no tiene que ser Ahora no, ya no lo quieren No, ya 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 no Y ya no hay, ya noよね Fij symmetric Es que yo me voy den el viento Fij freelancer Entonces Si, no. Pero no, pero ahí Pero si digame Sí Gracias. 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 Buenos días. Otra vez bienvenidos a los actos de grabación de la clase Teorenix 2020. Comenzamos en este momento con el desfile de nuestros estudiantes. Gracias. 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 Permanecemos de pie, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias por todos los bienes que nos regalas, por tu amor y misericordia, por tu ternura y lealtad a pesar de nuestras ingenieridades. Te damos gracias por el Colegio Diosesano Santiago Agustón y por estos jóvenes que hoy terminan su formación en esta institución. Te pedimos que los bendigas, que los presentamos y encomendamos. Bendice estos actos de graduación y que con tu bendición estos jóvenes puedan llegar al éxito y a responder a aquello que tú los has llamado. Seto siempre nuestro faro luminoso, alúgamos la senda y enséñanos el camino. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentación. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, facultad, empleados, estudiantes, padres, familiares, amigos todos del Colegio de Cezano Santiago Agustón para celebrar los actos de graduación de la clase de Orenis. Nuestra comunidad parroquial, nuestra catedral es enganada a recibir a nuestros estudiantes y a todos ustedes. Hoy damos gracias a Dios por la vida académica que estos jóvenes han culminado y por la formación universitaria que ahora van a emprender y pedimos a Dios que les acompañe y les guíe en este nuevo caminar. Gracias jóvenes por haber confiado en esta institución educativa y como les decía en lo mismo día, recuerden siempre mantener en vivo el nombre del colegio. Que Dios los bendiga. Invitamos ahora al vicepresidente de la clase de Orenis 2020 del Colegio de Cezano Santiago Agustón, el joven Raúl I. Primero, a quien nos acompaña el punto para hacer la dedicatoria de estos actos de graduación. Esto es un día muy especial porque culminamos una exitosa etapa de nuestra vida, durante la cual dimos lo mejor de nosotros y vivimos experiencias con la vida de nosotros personas más preparadas para enfrentar la vida y para servir a los demás. Nuestros esfuerzos y indicaciones son dignos de admiración y traerán siempre grandes logros que ellos nos llenaran de orgullo. Este esfuerzo y estos logros los tuvimos gracias a los maestras que juntamos a otra vez para este día. El día en que puedan ver que logramos objetivos como maestras, que sus estudiantes obtuvieron la educación necesaria para poder estar aquí en el día de hoy. Nos enseñaron que la educación no solamente consiste en números y letras, sino que también se basa en la formación de nosotros como seres humanos y valores. Este acto es dedicado a una maestra que a pesar de las circunstancias siempre estuvo ahí para nosotros. Nos apoyó en todo lo que nos proponíamos hacer y tuvo una relación de confianza con nosotros. Gisela Prado, esta graduación va a dedicar a usted vuestra amabilidad y vuestra dedicación para nosotros. Que dentro de todo ha llenado nuestras expectativas como estudiante. También no se nos puede olvidar otra gran maestra, que por su profesionalismo, amabilidad y carisma, la ha llevado a formar parte de este grupo, o mejor dicho, familia, Marisol Díaz. Gracias por la educación de excelencia que nos brindaste y toda la confianza y cariño que nos ofreciste. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Hace dos semanas atrás, tuve el honor de saber que estos chicos me han dedicado a su graduación. Honestamente, ese día, para mí, jamás pensé que iba a llorar tanto. Mi hijo es el saludado del niño, yo soy el saludado del niño, pero, o sea, lloré mucho en esos momentos, pero estos sentimientos encontrados, por muchas razones. No pude compartir con cada uno de ellos este año, pero me llevé siempre en mi corazón. Y todo lo que pasaba alrededor del niño, me acordaba de cada uno de ellos. Esta es una casita que tiene que ver en mi ocasión. Pasaba un momento súper chévere. Y por ahí veo a mi gordita ahí, que es mucho para el niño. Puedo hablar de él mucho. Puedo hablar de él mucho. Gracias, papás, por confiar en mí en un momento que estuve en el colegio. Fueron muchos años que le dije, y no crean, cuando estuve fuera, siempre estuve pendiente de él, y él lo sabe. Muchas gracias a él, éxito en esta nueva etapa de sus vidas. Que nada, a nadie les haga pasar, o sea, situaciones que ustedes van a aprender, de esta situación que estamos viviendo en Puerto Rico. Es importante seguir hacia adelante. Muchas gracias, mamá, lo que quiero es ir. Bueno, gracias. Grupo, ustedes saben que todos los grupos son los mejores, ¿verdad? Así es que, y lo más especial. Exacto. Así es que, de ahora en la delante, yo quiero que usted se dedique a abordar el futuro que usted quiere para la vida. Vamos a estudiar, vamos a ser profesionales, o vamos a ser empresarios, o vamos a tener negocios, lo que usted quiera hacer. Pero háganlo con usted, y viva la vida a plenitud, siempre siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Eso quiere decir, corazón, lo amo. Tengo su fondo, la cual yo, para toda la vida, y les deseo todo el éxito del marido. Pero seguimos con la clave. Gracias. Ahora, vamos a invitar al presidente de la clave. Buenos días, mamá. Bueno, vamos a invitar a la clave de 2020, yo le dije, queremos agradecer a todos los padres, maestros, padres, victorios y a todos los presentes por acompañarme en tal especialidad. Para quien no me conoce, me llamo Jeremy López, y soy presidente de la clave. Es un placer estar acá con todos mis compañeros, obteniendo la bendición de ellos del camiseta y la vacuna y se dejando un turmón. En especial, ante tantas dificultades y problemáticas, se nos presentaron en el segundo semestre de los años mil. Han sido cosas históricas, desde lo que está pasando alrededor del mundo, con la pandemia, la protesta, el señor de la institución, el colegio de Ceseo de Santiago, entre otros. Son cosas que nos impactaron, en cierta forma nos limitaron, pero no nos denunciaron en el canal de vivir y no han podido afectar nuestra fe. Yo recuerdo, el día de nuestras vidas, y él tendrá algo mejor para nosotros. Hoy, gracias a Dios, lo encontramos en él, nuestra misa y la vacuna. Recuerdo que cuando se anunció la vacuna y la vacuna se iba a realizar, marea y la vacuna. Ya que entiendo que era necesario y meritorio que se diera en la celebración, que se diera, informalmente, una conclusión de nuestra vida de cines y se marcaran de nuestra vida a un nuevo comienzo, en nuestra vida adulta. Pero más allá de una vida adulta, un periodo en el cual decidiremos en nuestro futuro. Unos se formarán como profesionales, otros se incorporarán al mundo laboral, y otros tendrán su forma única de ser útiles en la vida, para sí mismos y para quienes nos lo dejan. Porque Dios nos ha otorgado con mil y un maneras de servir en su clase. Este es el momento en que elegiremos ese nuevo camino, y lo haremos en nuestra próxima meta de la vida, que espero que, con el favor de Dios, todos lo logremos. Este año escolar, aún con todos estos tropezos, ha sido el mejor año que he compartido con mis compañeros en mi casa. Quienes no solamente son mis compañeros, son mi amigo, personas que me olvidaron. Todas esas actividades de retornar y formar, la actividad de escolar, y hasta pararnos para el sol un domingo en la mañana, buscarnos completar nuestra meta, son algunas de las cosas que nunca olvidaron. Le doy las gracias a todos ustedes por haber impactado mi vida de forma positiva, y por hacer un momento en la escuela los más importantes de mi vida. Con situaciones especiales me convertí en el presidente de la clase. Usted sabe lo que tímido que soy, lo del líder solar es muy difícil, pero no te necesito decir bien, o sé que se dirige a nadie. Solo necesito tratar de ir para usted. Contemos su vida en todo momento, me hicieron sentir útil y me dieron la mano. Hemos pasado momentos felices, otros difíciles, otros tristes, pero siempre estuvimos juntos. Le doy las gracias a nuestros padres, por haber cooperado con nosotros en este año. Todos dieron sus granitos de la guerra, en una manera u otra. Por ejemplo, los padres pequeños, quienes amamos, dijeron que no. Cuando necesitamos, hay, cobramos, atentas profundas. Los padres de la mujer, Juan, Mara, Pablo, María, Chanel y Julián, quienes estuvieron mano a mano organizando tareas variadas, como las de cocinar, atender a la persona, estar presente en nuestra actividad, poner al fondo y darle la mano en todo momento. A la mamá de Rami, le agradecemos especialmente, porque yo no solamente no se lo recuerdo, sino que tiene todos los utensilios y equipos necesarios para montar un negocio y mentes. Ella siempre lo puso en su disposición y en su novedad de los niños. Por último, están los padres de Karina López. Al igual que los otros padres ayudaron grandemente, pero en el caso de él y de ahora, les queremos agradecer por su esfuerzo y dedicación. En todos esos cambios se realizaron por el problema. Los maestros y otra persona para que se dieran nuestras actividades. Todos estos padres trabajaron como un gran equipo. Y eso no solo se lo permitió lograr nuestra meta, sino que presentaron un ejemplo de unidad. Que debemos aplicar a nuestra vida. Ese ejemplo de unidad que muchos olvidan. Si ustedes, nosotros no hubiéramos llegado a nuestra meta, cada uno de ustedes será reforzado el certificado. Para asegurar que su hijo tenga el mejor último año después de su vida. Algunos de ustedes, puede ser que piensen que no lo han logrado debido a la pandemia. Pero crean, lo hicieron. Y los últimos vivos son ustedes. No quiero finalizar sin ofrecerle la gracia a la comunicación y personal docente del Colegio de Educación de Santiago Costa, pero es siempre presente por nosotros. En especial a la señora Alisa, que no solo es nuestra maestra salvadoral, sino alguien que nos ha procesado, ayudado y en cierta forma nos ha llevado el honor, para asegurar que llegaron a él, nuestra meta y la docencia. De igual forma, quiero agradecerle a la Padre Edo y a don señor Eusebio Amos, quienes tomaron la dedicación de realizar esta misa y oración y permitiendo el cerebro en esta misa y oración. No solo para tener la bendición de Dios, sino para aplicarnos un momento único de la humanidad, ante todo lo que se ha pasado en la isa. Significa mucho que se les toma a nosotros. Para finalizar, quiero dirime a mi compañero, sabemos que la vida es difícil y que no se merece lo que queremos. Al menos, no sirve un saludo y tener fe en mí. Por eso, persigue a sus sueños. La vida está en lo que Dios nos está regalando. Es única y especial para cada uno de los otros. ¿Qué es su propio camino? No siga los pasos de la vida. Si no busquen de la vida, no se puede aburrir el mundo. No se comparen con la aburrida del otro, ya que todas sus huellas, triunfos y legales son únicos y empresarios de diferentes formas. Pero le doy alcanza a todos por haber compartido conmigo en esta parte de nuestra vida y según ella necesita de mí, recuerden que el contento se enfrentará a ir para creer. Que tenga un buen día. ¡Qué broma! ¡Qué broma! Bueno, ya hemos comenzado a... Ahora vamos a lo que espera, que es la grabación. Vamos a ir divulgando las prevenciones. Empezamos con los premios académicos, los premios honoríficos. les doy. ¡Gracias! 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 Vamos a ir llamando a los estudiantes y voy a pedir que cuando llegaran a esos estudiantes tenga papá, mamá, abuelito o abuelita a compartir el documento con ellos. ¡Gracias! Gracias. Cada San Romero más alto en cada clase, desde 9º a 10º grado. Recibe medalla de música por ser miembro de la banda escolar del Colegio de San Santiago Apóstol. Hay una última pegada que cada uno de los estudiantes van a recibir. Y es la pegada con el logo del Colegio de San Santiago Apóstol. Otorgada por el señor Raúl Marquez. Raúl es el dueño del papato propio. Y él, gustosamente, ha auxiliado a cada uno de los estudiantes de esta medalla para que la vuelva desde el cuento y siempre estén acá con su modelo. Para que la vuelva desde el cuento y siempre estén acá con su modelo. Gracias, académicas de los niños. Aplausos El principio va a la graduanda María Elizabeth Iñones Bérez Luiz. Y la inspiración de los estudiantes, de la universidad de San Antonio Apóstol. María recibe la medalla salutatoria, dada al segundo promedio más alto de esta clase, basado en los años académicos, noveno, décimo, décimo y cuodécimo grado. Recibe medalla de música por ser miembro de la barra escolar del Colegio de Cisano Santiago Agosto. Recibe medalla de religión, dada al promedio más alto en dicha clase desde noveno hasta cuodécimo grado. Recibe certificado de la Sociedad Nacional de Honor de los Estados Unidos. María fue aceptada por esta organización sin fines de lucro, que reúne a estudiantes de escuela. Procedemos a los altos honores. Los altos honores concernen a los estudiantes que han mantenido un promedio del 95% o más durante los años académicos, noveno, décimo, cuodécimo y cuodécimo. Invitamos a Karina Llega de Estudado. ¡Aplausos! 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 Recibe medallas Santiago Apóstol, otorgada al estudiar su carrera de la Universidad de México. Recibe medallas de fidelidad otorgada al estudiante que interjuntivamente haya estudiado desde primer grado hasta cuarto. Recibe medallas de fidelidad otorgada en el Colegio de Cesario Santiago. Recibe medallas de fidelidad otorgada al estudiante. Recibe medallas de fidelidad otorgada al estudiante. Recibe medallas de fidelidad otorgada. Recibe medallas de fidelidad otorgada al estudiante 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 otorgada al Gracias. Gracias. Recibe medalla de fidelidad otorgada al estudiante de intercultivamente al estudiante entre primer hasta cohesión. Gracias. 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 Mara recibe la medalla de honores. Esta se concede a los estudiantes que van a tener un problema de noventa a noventa y cuatro por ciento. Durante dos años académicos, de noveno, décimo, séptimo o décimo grado. Recibe la medalla de fidelidad otorgada al estudiante que, intercultivamente, ha estado en el colegio desde el 1º plazo del año. Recibe la medalla de fidelidad otorgada al estudiante que es para la dimensión de los demás desinteresados. Gracias. 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 Recibe la granja de Delgolpe, con su participación en diferentes empresas deportivas, representando al poesía digital Santiago Apóstol. Recibe la granja de música, por ser miembro de la banda nacional del poesía digital Santiago Apóstol. Recibe la granja de música, por ser miembro de la banda nacional del poesía digital Santiago Apóstol. Recibe la granja de música, por ser miembro de la banda nacional del poesía digital Santiago Apóstol. Recibe la granja de música, por ser miembro de la banda nacional del poesía digital Santiago Apóstol. Recibe la granja de música, por ser miembro de la banda nacional del poesía digital Santiago Apóstol. Recibe la granja de música, por ser miembro de la banda nacional del poesía digital Santiago Apóstol. Recibe la granja de música, por ser miembro de la banda nacional del poesía digital Santiago Apóstol. Recibe la granja, por ser miembro de la banda nacional del poesía digitalnicas definitiva. florecer a alguien que a lo largo de su vida se ha enriquecido con las enseñanzas del maestro y que aún tiene un gran camino por delante. Vas a tener que enfrentarte con muchas decisiones difíciles a lo largo de la vida. La educación es algo que te ayudará a asimilarla con valor y satisfacción. Así que no la defendices. Te veo y no me puedo sentir más orgulloso de ti, porque sé que vas al camino de cumplir tus sueños. Así que por más difícil que sea la que me salga, promete que nunca te vas a dar conmigo. Siempre quise, a pesar de lo mucho que te dejabas de las tareas, te despertarás un día convertido en alguien de éxito y te dieras cuenta que no lejos que te han llevado con preparación. Se terminará con ser así. Un día, cuando vienes atrás, extrañarás todos esos momentos de enseñanzas que hoy te parecen lo más triste en el mundo, pero se necesitan a nadie para comprender su verdadero malo. Una de las cosas más valiosas que podemos tener en esta vida es contar con personas que nos enseñan, porque el enseñanza con el tiempo nos gusta descubrir lo que más amas a su pueblo. Puedes terminar la escuela, pero la vida nunca deja de dar decisiones. Sobre el amor, sobre las personas, sobre la profesión de comida y de esa madre. Esas son las más importantes. No te canses nunca de aprender, porque aquel que tú haces ha dejado de tener esperanzas. Aún no me tanto de pensar en la respuesta de que hay muchas cosas que están agotando al tener tiempo con ti. Nunca te des convencido. En la vida habrá muchas cosas en las que vas a progresar y situaciones en las que vas a caer. Pero recuerda que debes de perseverar a pesar de todos y de todos. Tengo una noticia de hoy. Tu dedicación y perseverancia en la casa de estos patrones, te ha llevado a obtener una visión especial. Tu maestra, Profesor Abón. Aplausos. 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 Mar, recibe la medalla honorífica Rafael Eireno Bermúdez por haber cursado mejores estudios durante tres años de su nivel y que más se haya destacado por su servicio al colegio y a la clase. Recibe medalla de recorte con su participación en diferentes estrellas deportivas, representando al colegio y a la clase. Recibe medalla de psicología con ser tal estudiante que demostró mayor interés en la madre. Gracias. Recibe medalla de recorte con su participación en diferentes estrellas deportivas, representando al colegio y a la clase. Recibe medalla de cooperación por contribuir con actividades de su laboratorio. Recibe medalla de recorte con su participación en diferentes estrellas deportivas. Recibe medalla de recorte con su participación en diferentes estrellas deportivas, representando al colegio y a la clase. Recibe medalla de recorte con su participación en diferentes estrellas deportivas, representando al colegio y a la clase. Recibe medalla de recorte con su participación en diferentes estrellas deportivas, representando al colegio y a la clase. Recibe medalla de recorte con su participación en diferentes estrellas deportivas, representando al colegio y a la clase. Gracias. En el momento dado, vamos a presentar la clase de Olémpico 2020. Señorita Cirino, le presento a la clase graduanda del duodécimo grado del Colegio Socialista de Santiago. Cumplen los estudiantes con los requisitos académicos que están aprendidos a recibir su título del duodécimo grado. Después de haber botejado los estudiantes académicos, se repito que todos cumplen con los requisitos establecidos. Con la autoridad que me confiere la Vigalía de Educación de la Escuela Católica por los Reyesos Interpacados a Cabo y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los declaro las ramas. ¡Gracias! 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 ¡Ay! Juan Sextante Ramsey ¡Woo! ¡Bravo! 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 Gracias. Jeremy Nomex-Roy. Pablo Menéndez Castillo. Kevin Cortis-Piego. Mara Palocco. María Pinoñez Vélez. Raúl Rivera. Gracias. Karina Pena Escobar. Woo! That's a lot. Karina Pena Escobar. Buenos días a todos. La historia de mi casa. ¿Cómo comenzar a describir esta etapa más larga que hemos vivido? Bueno, por el principio. Todo comenzó en 2007, en el quinto. Ese primer día, todos estábamos nerviosos, emocionados y llorando cuando tuvimos que despedirnos de nuestros padres para quedarnos en el colegio. Salíamos del cuido y de la protección de nuestro hogar para adentrarnos a esa nueva experiencia llamada desoledad. Ese día, oficialmente convertidos en estudiantes, conocí a Mara, a Julián y a Mara. Sin sospechar, los años que íbamos a compartir hasta esta, nuestra última reunión como estudiantes del colegio. Mara y yo aún nos conocemos desde que teníamos conciencia, pues nuestras madres estaban embarazadas al mismo tiempo. Siempre hemos sido muy buenas amigas. Julián, ¿qué puedo decir? Nunca olvidaré los viajes que tu mamá adoptaba, desde el mamá y a mí, desde el colegio para llegar a la plaza. No puedo olvidar cómo te jalabas las orejas todo el camino. Siempre recordaré esos viajes. Igualmente conocí a Mara, desde Chirirín. Te fuiste, pero el destino volvió mi hijo. Para no perder, es verdad. En Pindalgantes, todos recordaron las actividades de la señora Luna. Los días del veleco, las giras, los bailes, las puertorriqueñidades y las baladas de Navidad, donde nos vendíamos de regalo. No olvidaremos las ferias de Mayalías, en el auditorio. En el segundo grado, llega Chávez. Se nos mira nuestra familia y nos enseña el regga de tonto. En el quinto grado, llega Rana. Estoy segura que ninguno de nosotros olvidará las días de comedias en el salón de Roma. Las cápices en el techo del título. Y la actitud a con mi Fernández. Llegada nuestra graduación de sexto grado, éramos los famosos niños, que las maestras esperaban en séptimo grado. Al fin podíamos subir al segundo piso del colegio. Ahora tendríamos bloggers. Y también mucho susto por los deméritos de Cagli, los regañas de Martínez, las novelas de Buñanto, entre otros. Nos dimos cuenta que no era tan difícil como nos decían. Con el medio de educación podíamos lograr lo que nos propusieramos. Además, sabíamos que siempre teníamos a Gisela para vender nuestras crisis. En octavo grado, llega el ahora presidente Jeremy, también el vicepresidente Raúl y la secretaria María. De Jeremy no podemos olvidar los nuevos enlactables, la lección que fue en la práctica de balacento. Todas esas cosas siempre las recordaremos. Raúl, será recordado por tus famosas frases. Eso no es justo, maestro explica que no es bien. Y obras protestas y lo salvo. Tus peleas nunca nos inspiraremos. María, bueno, ella no se puede dar queja. Podemos recetar su habilidad artística y su paciencia con nosotros. Sabemos que no fue fácil soportarla. Por fin llega el noveno grado, a la Wild Class. Llega el más calladito de todos, el que obtuvo la medalla de superación y se destacó por asegurarse que las armas en el colegio funcionaran al 100%, y en especial cuando no hubiera luz. Jeremy, gracias por mantenernos seguros. En el segundo sustento, llega el otro que esperábamos, el abogado, el psicólogo, el árbitro de boxeo en varias ocasiones, al fin el calpintero con años. Muchas experiencias como las perejas de nevares, las escapadas de las clases de los sanos, gira, baile, crujiré, que poco a poco nos unieron para convertirnos en la familia que somos hoy. En décimo grado, llega el huracán María a nuestra isla, una de las peores experiencias que experimentamos. Nos hizo ver que somos más fuertes de lo que pensábamos. Al comenzar nuevamente las clases de dinero, después del huracán, llega el último integrante, Pablo. Y sí, no lo vamos a olvidar. Pero con los juegos de Superman con Juan, su risa, su camisa por fuera, y otras cosas que siempre recortaremos. Llega el grado 12. Ya sentíamos nuestra historia llegando a su tiempo. Año de elegir universidades, profesiones, modificar nuestras metas para lograr un mayor éxito después, y decidir nuestro destino al ingresar el fruto a la vida de adultos. Nos quedaron muchas cosas por hacer. Los huracanes, temblores, pandemias, estamos tratando del COVID-19, y el cambio brusco de realizar nuestro trabajo académico, sin volver a estar juntos en los salones, nos hicieron más fuertes, luchadores, líderes, para ser mejores profesionales que seramos capaces. Por vivir esas experiencias que se convierten en grandes versiones de aprendizaje, todas estas experiencias y recuerdos de nuestro inicio en colegio, las llevamos en nuestro grupo. Cuando aparezcan estos recuerdos, abriremos ese punto, y estoy segura de que se fumarán sonrisas, al volver a revivir estas experiencias, que quedaron grabadas para siempre. Hoy puedo decirles que lo logramos. Cerramos esta etapa para comenzar con la fase mágica en nuestra vida. Hoy estamos grabándonos de nuestro cuarto año del Colegio de Sonos Santiago. Ha llegado el momento de la despedida. No será el fin, porque somos una familia. Y al igual que el significado de nuestro nombre, lloré y seguiremos juntos hasta el fin. Gracias a todas las personas del Colegio, por todos los años de aprendizaje, la amiguita que siempre trae mi compañero, y sobre todo las penas locuras que marcarán nuestras vidas, de ahora a de ahora. Éxito. Los amo. Gracias. ¡Ay, qué bella! A ver, un plástico de esta parte de la historia de la Nuestra Romina. ¿Cuáles son las redes sociales? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 un minuto de intermedios. Casi casi al final. Quiero invitar al frente a nuestra principal, señorita celebre turino, y a nuestra secretaria Maribel Tiradoneri para un pequeño obsequio de parte de la Universidad de Guadalajara junto a Padre Héctor Rodríguez. Maribel, señorita, directora de la Universidad de Guadalajara, servicial de la Universidad de Guadalajara, El agradecimiento de corazón que tienen los alumnos de poder estar aquí hoy reunidos celebrando esta graduación, un de acuerdo con usted muy agradecido a todos. Gracias. Gracias a todos por haber participado. Gracias. 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 Gracias.